...así muy suave y muy bonita, por supuesto, vamos. Pues sí. Bueno, vamos con los pasodobles, con el punteo de Pacoli. A veces nuestros hijos nos dan que pensar, y desde que su madre los trae al mundo, los trae al mundo, igual te hacen reír, te hacen llorar, me han bajado en los ojos y ya están sus padres, pegando tundo, pegando tundo, con sus primeros pasos, ya sin vivir. Cuidado con el niño que previene, cuidado que se cae, cuidado que se quema, que en sus primeros años van acabando con tu paciencia, madrugadas de llanto, corren para los llanos y vuelven a dormir, y es lo que cura un sueño y algo que es creciendo y el mundo a la espera. ...que no sé primavera, corren que te vuelan y otra vez a sufrir. ...que la niña está llegando tarde, sufriendo como nadie. ...Flora en la sangre y la madre en su il교za. ...que el niño se acotó, con laktópe sincera... ...que no sé la penura quieran, Dios que no nunca caigan las floreas. Y aunque tira llorando abrazar, y también cuando el crezco, los hijos nos van a matar Y hasta que llega el día, que abandonen el nido, parecen a la morir Por la vida de mis hijos, yo soy capaz de matar Así que cuida hijo y amigos y tíos, primero toque mi, primero toque Vaya remate en el pasoroble de Antonio Martín Para el que lo quiera coger